Mico para ti, verás que bueno, mico para mí, verás que fresco, no lo verás negro si hay color, no estarás quemado si hay frescor. Mico para ti, verás que bueno, mico para mí, verás que fresco, mico para ti, verás que bueno, mico para mí. Helados Mico, saborea lo bueno de la vida.